Solo Cadáver muestra una rola nueva inédita, que estará disponible muy pronto. Además de que habló acerca de su colaboración con Underside y de los nuevos y grandes proyectos que vendrán próximamente. Acá no vamos a perder ni el time, las malas vibras que cargaron las quité con un chamán. Y no puedo volar cuando tengo alas, ya perdí a dos amigos por culpa de las balas. O me quedan unos cuantos en las buenas y malas, antes nadie creía en esto, ahora llenamos alas. Mientras mamá agarra otros aires, que si la pego en esto pago el vuelo al Buenos Aires. En el cantón un BM y un lowrider, un par de cubanas en el cuello dos road widers. La perreamos en la calle, no en la disco, si me voy con otra no contesto, dejo el visto. Si se pone loca no le insisto, si buscan problemas no resisto. Están en la fiesta metiéndose perico, empezamos pobres, vamos para ricos. Tengo gente afuera moviendo lo que predico, y a mis propuestos por si algo necesito. Nadie lo sabe, está comprado el Federico, a vuelta de rueda chico no me mortifico. Los niños del barrio están jalando a pala y pico, para vestirse bien y no acapar siendo convictos. Nadie lo sabe, pero está bien dura, menos de cinco grados sintiendo calentura. Luis bien ready, la mano en la cintura, suadies que deja llevar por lo que se murmura. Ese semáforo rojo, yo no quiero verde, yo no quiero monedas, quiero muchos verdes. Solo curo a resolverles, me encuentro mejor solo, ni pa' qué moverle. Yo no quiero nada, ni pa' qué moverle. Güell, güey, 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 güey. Güell, güey. Güell, güey, güey. Al Chile, padre santo. Al Chile. Que vienen cosas buenas, la neta les va a gustar un chingo lo que estamos trabajando. Al Chile. Le estoy dejando todo el pinche corazón a esto. Pero chido. Voy tatuado como Yakuza, ma. Como con puro que si la saca la usa y na. Acá no vamos a perder ni el time. La mala vibra que cargaron la quité con un chino. Y no puedo volar pues no tengo alas. Ya perdí a dos amigos por culpa de las balas. Ya, ya también está el film con Underside. Ahí está, nomás está el que salga el disco. Bueno, nos vemos locos. Nos vemos el sábado en Guadalajara. Mañana llegamos a Guadalajara. Hay que agarrar sietecita. Mando ubicación. Si te gustó el video no olvides darle like, compartir y suscríbete para más contenido exclusivo.